Alexander von Humboldt y sus tres acompañantes avanzaban en fila india y muy despacio. Sin vestimenta ni material apropiados, era una escalada peligrosa. El viento helador les había adormecido manos y pies. La nieve derretida les había empapado el fino calzado y el hielo cristalizado les cubría el cabello y la barba. A más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, tenían dificultades para respirar en el aire enrarecido. El libro que tengo en las manos se llama La invención de la naturaleza y es de Andrea Wolff. Recoge la biografía de Alexander von Humboldt, una persona muy excepcional. Viajó por muchas partes del mundo y creó el concepto de naturaleza. Habla de la ciencia, cómo se entendía entonces, y de la necesidad de comunicar para cuidar, para proteger. Él, por ejemplo, ascendía el chimborazo y entonces observó cómo la naturaleza iba transformándose a lo largo de la altura. Y con el cambio de climatología se producían cambios también en las especies. Mi segunda recomendación es Perdió en el paraíso, de Humberto Pasti. Es un libro muy singular, porque él es escritor y diseñador de jardines. Es italiano, de origen italiano. Y construye un jardín en Rouuna, en Marruecos, a partir del espacio propio con los recursos del lugar. Y es especialmente singular porque se involucra completamente en la sociedad y explica un poco el progreso y los efectos del progreso en ese ámbito, desde el punto de vista de la pérdida de cultura, desde el punto de vista de la pérdida de paisaje, desde el punto de vista de la pérdida de recursos. Este tercer y último libro es de un autor español. He elegido un autor español. Miguel de Libes es un referente para todos nosotros, un referente escritor y un referente amante de la naturaleza. Él escribió un discurso maravilloso para su entrada en la Real Academia de la Lengua, en el 74. El título es El sentido del progreso de mi obra. Y habla de las consecuencias del progreso y cómo nos estamos apartando de la naturaleza y cómo estamos con una velocidad excesiva atacando y afectando. Él te pide que aprendas a mirar, que lentees, que cojas esa distancia y que seas crítico. Entonces esa parte en diferentes contextos te visualiza esa necesidad. Y me parece muy rico, muy interesante.